¿Qué es el Instituto de Educación Superior Privada? Vamos a hablar con él acerca de lo que ha venido pasando alrededor del expresidente Rafael Ángel Calderón y el expresidente Miguel Ángel Rodríguez. Además vamos a hacer un análisis desde la primera parte de lo que ha venido ocurriendo con la educación y en general con el país desde el gobierno de Luis Alberto Monge hasta ahora. ¡Le esperamos!